¿Qué pasa? Bueno, pues ahora ya estamos aquí, por fin hemos acabado el templo del Yabu Yabu asqueroso Y ahora, por fin, podemos ir a coger la espada maestra Que es el mejor momento de todo el juego, eso seguro Podemos irnos ya sin preocuparnos de nada O sea, que le den al rey Zora, a Ruto No, no quiero hablar, no sé por qué lo he pulsado Venga, nos vamos, pero ya Que no quiero perder más tiempo aquí Porque hay que coger la espada maestra y ya estamos tardando Muchos Zora en medio, sí, vale Por favor Vamos, Link, sigue Rápido Vale, esto es fácil, simplemente nos tiramos al agua Y que la marea haga el resto Bien, ahora que por fin hemos llegado al campo de Hyrule Lo ideal sería ir al castillo, o sea, por ahí Pero tenemos que hacer algo antes de eso Tenemos que ir al rancho Lon Lon ahora mismo Bien, ya hemos llegado al rancho Lon Lon Lo que pasa es que para lo que tenemos que hacer aquí Tiene que ser de día Así que simplemente Cogemos la ocarina Y cantamos aquella canción Que cuando la tocas Se hace de día Así de simple Venga Vale, ya es de día Ahora, lo primero que hay que hacer Entrar aquí Sí Hablamos Vale, ahora vamos a conseguir la tercera botella Y para hacerlo Esto a mí nunca me ha gustado En serio, esto no lo soporto Porque la cosa es fácil Tienes que encontrar los tres gallos random Que tiene este tío aquí Pues Entre todas las gallinas que hay por aquí O sea, depende de la suerte simplemente Y encima te cobra Por hacerlo A ver, ¿quiero jugar? Sí, quiero jugar 30 segundos de mierda Tú ¿Qué te he visto? Vale Otro Tiene que ser Este ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! Esto Esto no es nada normal, ¿eh? ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Creo que he hecho mi récord personal De esta mierda, ¿eh? Venga, no quiero hablar más contigo Dame ya la maldita borrella Gracias Vale Ya hemos hecho la mitad De lo que tenemos que hacer en el rancho Salimos Y ahora tenemos que conseguir Una canción Que es básicamente La canción de Pona Que sirve para llamar al caballo Cuando eres adulto Así que Vamos a hacer esto rápido Solo hay que hablar, hablar Sacar la ocarina Y te la enseñan Sí Quita del medio Así me gusta Muy bien Ajá Venga, rápido Ya me la sé Sí, sí ¡Listo! Vale Canción aprendida Sí, todo muy bonito Ahora dejadme en paz Porque quiero ir A mi momento favorito del juego ¡Listo! ¡Nos vamos! Que ya tenía ganas de irme De este sitio Ya no hay nada más que hacer Vale, a ver Ahora tenemos que ir A la ciudad Al templo del tiempo Coger la espada maestra Ser adulto Y bueno Me imagino que eso será Enseguida Y volveremos aquí Otra vez Siendo adulto Y conseguiremos a Epona Y ahora solo hay que ir Recto infinito Aparece una cinemática Podemos ver Como Zelda e Impa Se alejan a caballo Zelda le lanza la ocarina A Link Que cae al agua Aparece Ganondorf Que le hace un Big Bang Ataca a Link Y se va corriendo Y todo esto Deja marcado a Link De por vida Vale Después de la mejor Cinemática del juego Vamos aquí mismo Que está la ocarina del tiempo Muy bien Y ahora que viene Otra cinemática Que solo sirve Para aprender una canción Link tiene una especie De flashback Telepático Imaginario En el que ve a Zelda En el templo del tiempo Y le muestra Una canción Que sirve para conseguir La espada maestra Y Link aparece Fuera del agua Y a las puertas Del castillo Mágicamente Bien Venga Que Madre mía Cuantas cosas Para coger la espada maestra Pero aún así Antes de ir A por la espada maestra Hay que hacer Una cosa más Antes de llegar Al templo del tiempo Que es algo Que yo recomiendo Hacer siempre Porque si no Quieras o no Luego tienes que volver aquí Y hacerlo Así que Tenemos que ir A donde está Zelda Que tenemos que conseguir Otra magia Estilo la granada Que había cerca De Yabu Yabu Por aquí Bien Sube por aquí Ajá Todo recto Madre mía Tío Venga Ahora sí Ahora ya no me vuelvo A acercar ahí Bien Ahí está Esa roca Hay que reventarla Ajá Vale Entramos Entramos Tocamos la canción Obtenemos la magia Y nos largamos Bien Tocamos la canción Y solo observamos Bien Se acabó Nos vamos Bien Ahora sí que sí Ya podemos ir Al templo del tiempo Venga Subimos por aquí Porque no tenemos Más remedio Porque yo quisiera ir Más rápido Que depender De esta escalera Vamos Link Tú puedes Ajá Venga El templo del tiempo Está aquí mismo Que lento Balin De verdad Es que me desespera En serio Ajá Muy bien Muy bonito El templo Con las texturas Estas nuevas Vamos Es que mira la puerta Es muy diferente A como está normalmente Hay que tocar La canción Que tenemos Recién aprendida Y qué pasa ahora Las tres piedras Con toda la epicidad Buah Esta parte siempre me ha gustado Mira Mira cómo se enciende La trifuerza Esto es epicidad Joder Pero ahora viene Uno de los momentos Diez minutos Diez minutos de diálogo Hay aquí Que parece que Ya te dejan tranquilo Pero no luego Te vuelven a hablar Pero claro Yo esto Lo voy a saltar todo Madre mía Porque si no Perdemos diez minutos De nuestra vida Solo viendo a gente hablar La espada maestra Genial Cuánto tiempo Llego deseando esto Cógela Link Cógela Link obtiene La espada maestra Y al hacerlo Vemos que Ganondorf Ha conseguido invadir El reino sagrado Nos encontramos Con este de aquí Que se llama Rauru Que resulta ser Uno de los sabios Y que es el guardián Del templo del tiempo De repente Vemos que Link Se ha hecho adulto Porque ha estado sellado Por siete años Rauru nos da Un sermón interminable Diciendo que somos La única esperanza De Hyrule Y finalmente Volvemos a nuestra época Y somos libres O eso pensábamos Porque de pronto Aparece Sheik Diciéndonos que somos El héroe del tiempo Que debemos despertar A los sabios Que se encuentran En los templos Que hay repartidos Por Hyrule Y entonces ya por fin Si que somos libres Bien Por fin ya nos ha dejado en paz Madre mía Diez minutos esperando Vale pues Ahora nada más Conseguir la espada maestra Volvemos De donde hemos venido Vamos al rancho Otra vez Mola mucho más Link siendo adulto Muchísimo más Si ya lo vemos El mundo está hecho una mierda Han pasado siete años Y Ganondorf La ha liado Pero un montón Por todo Hyrule O Hyrule Hyrule Para quien lo prefiera Venga Por aquí Link Rápido Y ahora Todo ese dinero Que hemos tenido Que hemos ido acumulando Hasta ahora Es ahora El momento importante Para gastarlo Porque para conseguir A Epona Hay que pagar bastante Voy a ir marcha atrás Maldita sea Que así voy más rápido Aunque no me gusta hacerlo Si os habéis fijado El escudo que tiene aquí Link No es el que tiene En el Ocarina of Time Es como El del Tooling Princess Más bien Porque en el del Ocarina of Time Tenía como El triángulo ese En la parte de abajo Del escudo Bien Vamos a hablar Con este Tú Quiero caballos Que no me cuentes Tu vida Sí ¿Quieres escuchar Cómo montar? No escuchar Sé montar Vale La cosa es fácil Tienes que tocar La canción de Epona Subir Y dar un par de saltos Y luego Le hablas Y lo dejas Y sales de De la cosa esta De caballos Y luego Hay que volver A repetirlo Y entonces dirá Hostia Pues estás mejorando Eres el puto amo ¿Quieres hacer una carrera? Y diríamos que sí Y obtendremos el caballo Así me gusta Perfecto Todo va según el plan Venga Un salto más Y ahora hablamos con él Dudo muchísimo Que nos diga Para hacer la carrera Ahora mismo Sí He acabado Gracias Venga Repetamos lo mismo Montar Sí Quiero montar otra vez Escuchar No, no quiero escuchar Quiero montar Repetimos el proceso A toda velocidad ahora Venga, sube Y hay que repetir Lo mismo Vale Que básicamente Lo que pagamos Para poder montar aquí Ya lo conseguimos Saltando por aquí ¿Veis? El dinero este Ahora sí que me deberías Ofrecer la carrera ¿No? Estás mejorando Una apuesta Genial 50 rupías Cuesta esto ¿Veis? 50 Era para esto Para lo que estábamos ahorrando Por cierto ¿Sabíais que podíais Podéis hacer la carrera Esta? Esta carrera Caballo Con el otro caballo Que os da Ingo ¿Sabes? Que había ahí dentro Para montar Que he hecho Hice un vídeo Sobre esto En un Vale La he cagado La he cagado Vamos Recupérate Bien Pues como estaba diciendo Que mi primer vídeo De este canal Fue un vídeo De curiosidades En el que decía ¿Cómo puedes Hacer esta carrera Con el otro caballo Que había dentro Pero no es nada recomendable Porque ese caballo Es una mierda No lo puedes ganar Ni usando trucos De zanahorias infinitas Y así no cansarte nunca Ni así ganas Vale Otra carrera Si ganamos esta segunda carrera Ya si tenemos el caballo Vale Esta es la segunda carrera Aquí ganamos esta Y ya tenemos el caballo Y como la vida es muy injusta Y esto Y nada es perfecto Pues Por ley de Murphy Yo debería perder esta carrera Porque Como Con la mala suerte Que tengo Porque por el momento Voy mal Venga Link A toda la hostia Ahora 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 Vale Ya está Ya ha ganado Ya ha ganado Me he puesto nervioso Bla 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 Yurikeos Se indigna Y nos dice Ya no te doy el caballo Tú no sales de aquí ¿Veis? Nos cierra y nos dice No, no Tú de aquí no sales Te quedas el caballo Pero de aquí no sales Da igual Pues salimos por aquí Y listo ¿Ves estas vallas? Pues Hay tres vallas Por todo este rancho Y dependiendo de por cuál saltes Sale una cigmática diferente Como esta ¿Veis? Saltas en cada valla Y las ves todas Y ya Eso Que guay ¿No? Vale Y ahora Ahora que ya tenemos el caballo Antes de dejarlo ya Por hoy Vamos a conseguir el gancho Que será rápido Imagino yo Tenemos que ir al cacarico Al cementerio Ahí donde conseguimos el escudo este Vale Aquí te quedas Ya no te necesito Ahora voy yo Vamos por aquí Bien Pues eso Que tenemos que ir al cementerio otra vez Y conseguir el gancho Y entonces Apareceremos en el molino Y como ya estaremos en el molino Pues de paso Aprenderemos una canción Que hay que aprender ahí Y si no la aprendemos ahora Luego tendremos que volver Para aprenderla Dios Link Tantas voltereras Para ir más rápido Es fácil Llegas al cementerio Y la primera tumba de todas Que hay a la izquierda Esta de las flores Pues aquí Pasamos de los fantasmas Porque Vale Te costaba entrar Estamos en interrogante Y hay que ir con cuidado Porque nos lanza fuego Yo me he pasado esto Tantas veces Que no debería darme ningún fuego Pero aún así Me va a dar alguno Seguro Porque ya sé Más o menos Cómo me los lanza Si Joder Epa Derecha Uy Que cabrón Venga Esto está siendo Demasiado fácil Derecha Qué raro A estas alturas Ya me debería haber dado alguno Y yo me estaría cagando En todo ahora mismo Pero parece que no Vale Listo Ahora dame Lo único Que me ha motivado Venir a verte Por favor Y ya Abrimos cofre Y el gancho Por fin Por fin Vale Salimos por aquí Porque solo podemos ir por aquí Y para hacer desaparecer Estos bloques Solo cantamos La canción del tiempo esta Vale Como ya dije antes Ahora apareceremos En el molino Y esta es mi única oportunidad Para conseguir una pieza De corazón Que hay aquí Si fallo en conseguirla No creo que Este lo bastante motivado Para volver a ir a buscarla ¿Lo consigo o no? Vale Vale Vamos bien Vamos bien Por favor Rápido Por favor Vale Éxito Genial Ahora Tenemos que hablar Con el Con este Sacamos la ocarina Oh si Se indigna un montón Y nos enseña la canción De la lluvia Y ahora Genial Genial Muy complicada La canción Aprendes la canción De las tormentas Que solo tiene una utilidad En el juego Y ya está Vale Salimos Si podemos Vale Ahí Genial Vale Ahora ya hemos hecho Bastante Y vamos a dejarlo Aquí Justo delante Donde se comienza La misión Para conseguir La espada de Igoron El próximo capítulo Voy a conseguir La espada de Igoron Y me parece que será El capítulo Donde más abuse De la cámara rápida Porque madre mía Bueno pues hasta aquí Llegamos Y ya en el próximo capítulo Conseguimos la espada de Igoron Y ya luego Hacer todos los templos Que es lo que mola Venga Hasta luego